Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari Cuando te lo quito, después te lo paro Y la culpa es de vino, la lira es de Mari Hasta bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a negarle el fondo Si por mí te lo pongo, en septiembre, en agosto Y mis cinco horas, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la guru me estuviese parqueado Dando vueltas por condado contigo Siempre le va a llevar, tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil, gatole en Sephora Ni putón, ya no compre en Pandora Tomo piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, pues te pasa el doctora Pero, le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el hondo Sobre mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y mis cinco horas, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos por ahí Yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos por ahí Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.